¡Suscríbete al canal! Que no lo había anunciado pero ya lo tenía aquí varias veces, ya me lo habían pedido y bueno, ya sabéis que antes de que empiece yo siempre os agradezco a todos mis suscriptores y sus suscriptoras porque estáis ahí, porque me apoyéis y bueno, en definitiva porque sois vosotros los responsables de que UOD sea lo que es. Bueno, como ya estáis viendo, no estáis acostumbrados a que yo suba cosas de Unreal, pero en este caso, y esto como habéis visto es una introducción, este es el primer paso para conseguir digamos que el exportado o integrado perfecto de XGEN en Unreal. A ver, para los que no seáis muy abezados en lo que es Unreal simplemente os tenéis que ir en esta ventanita que pone Settings y marcar Plugins. A ver, esto es importante porque ya Unreal viene con una serie de Plugins que permite el importado perfecto de lo que viene a ser XGEN. Simplemente escribís en la barra de búsqueda GROW, por así decirlo, yo soy GRU, de los monedos de la glacia, no, venga, esto es simplemente poner GROW, de GRUMIN y tener ambos activados, ambos. Vale, no he terminado porque también tenéis que poner NIA, bueno, vamos a poner NIAG, de NIAGARA y asegurados de que está tanto NIAGARA como el KIAUS, el KIAUS NIAGARA también estén activados. Bueno, de esta manera podemos ya ordenar a Unreal de que esté preparado y listo para recibir todos los archivos que hayamos elaborado en XGEN. Después, el momento que le deis aquí a aceptar, se os pedirá de que se os puede reiniciar lo que es la SEL, por así decirlo, para que ya se empiecen a asimilar perfectamente los plugins y ya después nos vamos a ver en cómo preparar el cabello de XGEN para llevarlo aquí en Unreal y veáis el pedazo de resultado que se puede obtener. Pues en este capítulo de este tutorial os voy a enseñar cómo tenéis que preparar vuestros cabellos confeccionados, elaborados con XGEN para que os lo trasladéis correctamente a Unreal. Bueno, primeras premisas, antes de llevar a cabo el tema de la colocación, aquí se me ha colado la linterna en plano, no pasa nada. A ver, el tema de la colocación del cabello. Si os dais cuenta, todos vuestros cabellos en XGEN os salen en el punto 000. Vale, esto no significa que esté mal. ¿Por qué? Porque como todo el rigging, todo el dichoso rigging, todo lo que es confección de personajes es siempre tenerlo bien en el punto 00, si yo tengo mi personaje junto con todo su rigging que va a estar en dicho punto de colocación en el espacio tridimensional, si tenéis el pelo en este punto, el momento en que lo trasladéis y marquéis 000, se quedará prácticamente imantado y colocado sobre la cabeza de vuestro personaje. Esto es lo que dice la teoría. Bueno, ahora sí que sí. A ver, para llevar a cabo el exportado, tenemos que activar en nuestros correspondientes Maya la opción del exportado con la denominación .abc, es decir, Alembic. Por eso vimos en la introducción de que teníamos que tener activo el importado de este Alembic. Bueno, pues vamos a llevar a cabo, aquí nos vamos a Windows, Setting Preference, Plugin and Manager y nos vamos a concepcionar de que está correctamente activado los dos. Obviamente solo necesito el primero, que es el del export, pero por si acaso, ya que estamos, dejáis los dos activados para ya no tener que hacerlo nunca más. Vale, cerramos. Siguiente paso. Vale, habéis visto de que la descripción de Helen tiene ya el cabello, que ya habéis visto de que es el cabello del pelo rizado, que os aparecerá aquí en el tutorial, pero también tiene lo que es el material del pelo. Vale, pequeño spoiler. Cuando yo lo convierta, como tengo que convertirlo, se va a asociar directamente el Physical Shader. ¿Se puede cambiar? Sí, pero yo recomiendo de que directamente lo dejéis para esta prueba, tal cual el material que os deje. Bueno, vamos a llevar a cabo ya su correspondiente transformación. Nos ponemos aquí, vamos al módulo de Modeling, vais a Generate, Convertir a Groom Interactive. Y le dais a Convertir. No marcáis nada, simplemente esto. Vale, como veis, nos ha creado directamente una instancia, una copia y todo lo demás está todo aquí metido. Es decir, si en mi descripción tengo distintas colecciones, es decir, pelo rizado, flequillos, patillas, lo que sea, todo, después aparecerá como uno solo. Esto es importante, ¿vale? Vale, pues ahora selecciono lo que es la descripción, ya preparada con lo que sería como Groom. Y ahora lo que hago es simplemente me voy a Generate de nuevo y le doy a Caché. Y después de Caché, Sport Caché. Vale. Aquí veis directamente de que ya me marca el Alembic, por eso tenemos que activar ese plugin. Vale, y luego después, esto, mantenerlo aquí, mantenerlo activado para que se quede escrita cuál es el grosor final. ¿Por qué? Porque vais a ver que en Unreal vamos a poder modificar tanto su longitud, su grosor, grosor de raíz y grosor de punta. Es muy guapo a la hora de confeccionar o, por así decirlo, optimizar vuestros cabellos. Y que junto con el material vamos a poder cambiar colores y demás elementos y encima ya vendrán parametrizados. Esto es un término que me acabo de inventar, pero ya vendrán los materiales parametrizados. Los que tengáis un poquillo ya de conocimientos de Unreal, o seréis más abezados en Unreal, entenderéis a qué me estoy refiriendo. Bueno, pues lo pongo aquí como pelo rizado y le doy a Exportar. Y como veis, antes de hacerlo, tengo 1000 frames. Si yo dejo esto, me va a recorrer los 1000 frames y me va a dar tiempo a tomarme un café y unos bollos. Y eso, pues, no me apetece. Lo que voy a hacer es ponerlo en 25, en 25 frames, o inclusive lo podía poner en 5, lo que fuese, pero lo voy a dejar en 25. Voy de nuevo a darle aquí a Caché, Export Caché. Y ahora sí que sí, te voy a llamar como te tienes que llamar. Pelo rizado. ¿Vale? Y le doy a Exportar. Ahora, como veis, empezará a recorrerse, paulatinamente, mi línea de tiempo. Pues bien, os espero en el último capítulo de este tutorial, que es cómo importar ya este pelo y cómo podemos jugar con el pelo de Xgen ya en Unreal. Pues en esta última parte del tutorial de cómo pasar de Xgen a Unreal, vamos a ponernos precisamente en materia. A ver, pequeñas curiosidades o peculiaridades que tenéis que conocer todos y todas. Fijaros lo que pesa el archivo que hemos creado anteriormente. 96,7. Una bestialidad. ¿Qué significa esto? De que todo lo que hagáis aquí en Unreal, si es cierto de que esto lo mueve genial, dependiendo del ordenador, por supuesto, o la computadora, tener presente eso, significa que vais a tener que optimizar recursos. Este mantra que llevo diciendo desde hace un año y pico, y seguiré diciendo los años posteriores, pues es precisamente dicho por algo. Y Unreal no es la excepción. Aunque Unreal yo lo utilice para cosas de arquitectura interiores, para cosas de videojuegos o para cosas de cinematografía, no olvidemos que estamos hablando de un motor de videojuegos. Y por tanto, hay que optimizar cosas, como por ejemplo, geometría, texturas, nada de petar en los proyectos de Unreal con texturas todo 4K u 8K. No, habrá que hacer texturas y habrá que crear los famosos lots. Bueno, después de este pedazo de chapa lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro archivo de pelo rizado. Aquí lo dejamos aquí, lo dejamos suelto, y como veis, me sale perfectamente de que el status del archivo está validado. ¿Por qué? Porque están todos los plugins activados. Pues le damos a importar y nos saldrá aquí el archivo de extensión Groom. Vale, aquí lo tenemos. Vale, ya sabéis de que para arrastrar archivos a nuestro espacio de trabajo, pues simplemente lo posicionamos aquí y soltamos. Otra de las cosas, fijaos la posición, localización, la vamos a dejar en el punto 0, 0, 0, pensando donde estaba cuando lo llevamos a cabo de este malla. Vale, voy a cargarme el suelo. Vale, seleccionando el pelo en el offliner y presionando la F, tendremos el autoenfoque, el autofocus. Fijaos, aquí está el pivote. Voy a rotar menos 90 grados en X, es que ya me lo sé de memoria, y como veis aquí tengo el pelo. Vale, el pelo queda perfectamente real, pero cuidado con lo que son las medidas. Es decir, cuando hagáis un personaje, hacedlo con unas medidas digamos que reales, reales y verosímiles. Porque aquí, en Unreal, ya sabéis de que la medida por estándar o definida son centímetros. Tener esas cosas todo siempre en consideración. Y de esta manera me va a llevar a la siguiente explicación. Las escalas. Voy a ponerlo en 5. Voy a pillar de nuevo lo que es el STNF y fijaros, ahora ya se puede ver, lo podéis apreciar en su magnitud. Perfecto, todos los detalles. Pero cuidado, si escaláis el pelo, empezaréis a tener una sensación de digamos, de transparencia, que esto tendréis que controlarlo bastante. Es decir, lo que hayáis hecho en vuestro software correspondiente, tenerlo en consideración de que tiene que tener esa medida. Porque si empezáis aquí a modificar medidas con el pelo, os saldrá transparente. Vamos a verlo por ejemplo con 20. Lo vais a ver perfectamente. ¿Veis? Bueno, dicho está. Vamos a seleccionar de nuevo lo que es el pelo. Y vamos a ver ahora las cosas tan impresionantes que nos tiene reservada Unreal a la hora de confeccionarlo. Si nos vamos aquí en la parte de detalles, no en la parte de world settings, en la parte de detalles. Cierra esto por favor, gracias. Pues vamos a irnos a lo siguiente. Tenemos distintos controles, como por ejemplo el grosor. ¿Veis? O por ejemplo el tamaño máximo que le hemos puesto. Que le hemos puesto que era 0,01. Si yo minimizo mucho más, ¿veis? Se empieza a transparentar muchísimo. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Pero también podemos jugar con lo que es el grosor de la raíz. Es decir, la escala del grosor de la raíz y de la punta. Por ejemplo, voy a poner que la raíz tenga 3 y fijaros. Su grosor sea 3. Y por el contrario, también puedo hacer de que las puntas también sean más gruesas. Puedo poner aquí un 2. ¿Veis? Bueno. Vamos a dejarlo aquí en 2 y en 1. Y queda perfecto. Más cosas que podemos llevar a cabo en Unreal. La longitud. Esto es increíble porque yo puedo dejar a mi grosor de gel en alopecica o con un rapado super chachi, que queda muy bien. O lo que puedo hacer también es ir jugando con valores intermedios. Esto también, vamos a decir una cosa. Si hemos creado un pelo, es el pelo que le vamos a dejar. Así que lo dejamos en 10, que es el valor máximo. Y luego también podemos jugar con la profundidad de sus sombras. Para que veáis. De esta manera tenemos una sensación de que la luz está penetrando a través del cabello. Esto da una sensación más verosímil. Voy a dejar mejor esto en 1. Vale. Para que lo veáis bien. Esto con respecto a los valores, digamos que más importantes desde el punto de vista de aquí de los detalles del objeto pelo. Pero también está el material. Que el material también tiene unas sorpresas muy guapas. Que son las siguientes. Primero, os he dicho en el anterior capítulo de que ya viene el material parametrizado. Y no he mentido porque aquí... A ver si me permite... Ahí. Acá. Como veis, tengo aquí mi material. Voy a dejarlo aquí para que lo veáis. Que tiene un parámetro de roomness. Este parámetro me va a permitir hacerlo completamente, prácticamente mate. O por ejemplo, le podría dar un 0,1 y daría una sensación de que el cabello está humedecido. Esto queda impresionante desde el punto de vista de ambientación. Voy a poner los 50, que es el que más me gusta. Vale. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. El color. El color. Podemos cambiar, con este módulo, podemos cambiar el color de nuestro cabello aquí en Unreal. Esto la verdad es que también es muy útil. Bueno, vamos a darle a cancelar y dejamos el que está. Vale. Y desde el punto de vista, esto digamos que es lo más importante a raíz... Voy a dejar aquí el este. Ahí metido. Vale. Y ahora, como yo no soy de decir una cosa y luego no hacerla, os voy a enseñar también, porque esto ya lo visteis en Instagram, os voy a enseñar cómo se convierte este pelo en dinámico. Lo siguiente que veremos es cómo tiene que ser dinámico con un personaje, pero para que veáis, os hagáis ya con la copla. Seleccionáis vuestro pelo. Aquí en añadir componente ponéis ñac de ñagra, que es el que también hemos dejado activo. Lo hemos hecho por una razón. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Ya tiene este comportamiento. Pero no está activado. Para activarlo tengo que ponerme aquí, con mi pelo seleccionado. Yo doy doble clic en el objeto Chrome, como veis sale aquí, y aquí en las partes de físicas, si tenéis esta lista, el de Solver Sentin plegado, lo desplegáis y activáis simulación. Vale. Esto es un boleano para determinar si es o no. Ahora sí lo tiene. Vale. Pues lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar el pivote. Lo voy a poner ahí. Y vamos a ver ahora mismo la magia. A ver si lo puedo posicionar bien. Ahí. Vale. Si ahora yo selecciono el pelo. ¡Voilá! El pelo es completamente dinámico. Y lo más importante, si luego ponemos un personaje como solucionador, inclusive también con colisiones, este pelo directamente se erigirá al personaje y reaccionará con distintas partes de nuestros personajes. Pues nada. Este ha sido el tutorial de cómo pasar de X-Gen a Unreal. Creo que está todo bastante bien explicado. Ha sido bastante completo. Por así decirlo, lo puliremos ya directamente con un personaje. Y por lo demás, os voy a pedir lo de siempre, darle a like, suscribiros, apoyar muchísimo a este canal. Es decir, petadlo a like, petadlo a suscripciones para que siga haciendo vídeos de Unreal. ¿Para qué? Porque como ya sabéis, siempre en el canal UOD o en el canal UOD Studio vais a tener tutoriales explicados, pero lo más importante, que bien explicados. Como tiene que ser. Y por lo demás, lo que siempre os digo, os dedico un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.